Nosotros ya hemos aclarado con ellos la situación. Nosotros estamos efectuando el pago, honrando el compromiso desde el Ministerio de Economía. Ya se transfirieron los fondos necesarios para el pago. Hay una instancia que tiene que ver con una adecuación que tiene que hacer la propia entidad financiera. Por lo tanto, ya en los próximos días va a impactar en los cajeros el pago del dinero ya transferido. Y con respecto al resto de la administración, entendemos que la semana próxima vamos a culminar con el pago de la cláusula y del anticipo. Tenemos un escenario económico complejo y una transición política que tenemos que esperar. Nosotros tenemos una instancia más, así que vamos a esperar el año que viene cuando nos sentemos en la discusión paritaria, cuando lo hacemos, que es fines de febrero o marzo, para evaluar la situación económica del país en ese momento. ¿Se podría decir entonces que la semana que viene los trabajadores van a poder cobrar la cláusula gatillo? Así es, ya los fondos están previstos y en la semana que viene se va a culminar con la obligación.